Rancho Grupero Amigo Jesús también le sabe a la modulación Si, ahí estuvimos intercambiando Un poco de claves Aventándonos el 7-3 Que viene siendo el cordial saludo Saludo, un 7-3 para Rancho Grupero Exacto, un 7-3 para Rancho Grupero Y toda la buena pandilla que Se encuentra ahora si que Viendo, estando ahí a la expectativa Dale, que te parece, vamos a un video de Rancho Grupero Vámonos con algo de nuestros amigos ¿De quién te gusta la arrolladora? Recodo, a ver, una de la arrolladora Una de la arrolladora, vamos con algo de la arrolladora Saludos, manda saludos a la gente que está viendo en casa A la familia Ok, un saludito de aquel ladito a mi familia A mi esposa, a mis hijos que nos están viendo A mi mamá, a mi hermana Bueno, a toda la familia Y a toda la fina colegancia A todas las agrupaciones que hacen La bonita radio, el oncemetrismo De aquel lado a la artillería pesada A la onda zona norte Y bueno, a toda la pandilla Cobras nocturnas, mi canal Bueno, mi agrupación Se puede decir Nuestra agrupación de cobras nocturnas Y es un cordial saludo a toda la pandilla Ahí está, vámonos a un video Ahí está la familia Que pase en el siguiente video, ¿te parece? Vamos a un video de arrolladora Y regresamos aquí en Tonanitla